¡Hola! ¡Hola! Pues hoy me ha pasado lo mismo que ayer y he abierto el vídeo cuando ya lo tengo que despedir Porque hoy me he ido de comida familiar y pensaba que esta mañana había abierto el vídeo, pero no No lo he abierto Yo pensaba que sí, pero no Así que nada, Daniel ha grabado un poquito de esta tarde cuando ha ido con hospio al parque, así que lo dejo a continuación Hola, estamos aquí con hospi Dando un paseo por el parque de aquí de al lado de casa, que se llama Parque Aromático Y nada, Laura está con su familia en Cartagena, yo acabo de salir de trabajar Y me he traído al pequeño para dar una vuelta por aquí, para que no esté solo en casa Y nada, estamos aquí Está este oliéndolo todo Y nada, hoy hace bastante frío aquí, hace una humedad Y hace mucho frío, la verdad que ayer, bueno, desde primeros de año está haciendo muchísimo frío No sé por qué Y nada, pues eso, ahí estamos A ver qué hace Oye Oye Oye, ¿eh? Oye, ¿eh? He venido, ni siquiera he cenado, me he duchado Que me acabo de duchar Y... y nada Vamos a ver la película de pesadillas Antes de navidad, que terminará la navidad Después de... Y aún no habremos visto la película No dormimos, no es Otra cosa que es que no dormimos La ponemos y nos dormimos Así que nada, vamos a ver el video de JazzCode que han subido hoy Y... y nada Vamos a ver la película Y ya nos vamos a la cama Porque estamos bastante cansados Y... mañana sí que tenemos cosas que hacer Mañana tenemos... Vamos a ir a comer con mis padres al restaurante Donde fue la cena de mi cumpleaños Vamos a ir por la tarde al cine A ver la película esta de... De dibujos, de cantas Esa es la intención Que tenemos Sí, a ver, lo que tenemos pensado hacer mañana Luego tenemos que ir al mercado por la mañana Tenemos que hacer cosas en casa Así que bueno El día se presenta bueno Muy completo Esperemos que todo salga Que todo salga Que todo salga Y... nada, eso Siento mucho que haya sido tan corto Tan corto este video Pero... es que no he estado en casa en todo el día Tan linda muerto del sueño Que os habéis podido comprobar Es que no, que estoy bostezando ahí con toda la boca No me di cuenta Y... y nada Vamos a... vamos a despedir el video esta mañana Que os prometo que mañana sigo grabando más cosas Pero es que hoy ha sido imposible Ya os lo digo Así que nada, os mandamos un besito Y hasta mañana, chao Ha sido un hola y adiós, pero bueno Ya, pero bueno Es que hoy era imposible Te perdonamos Laura Un besito Hasta mañana Hola, buenos días Nos estamos preparando para irnos a comer Que nos han invitado Los padres de Laura A comer en un restaurante Donde celebramos el cumpleaños de Laura Y nada, nos estamos preparando Os voy a enseñar La preparación de Laura Aunque voy a echar la boca A ver, Laura Buenos días Así veis el antes y el después El antes y el después de guapa Porque siempre guapa Al natural A mi me gusta que vaya al natural Pues no, a mi no Que te cuentas Es que voy a buscar la brocha Para poder echarme el maquillaje A ver, espera que te peino por aquí Una cosa es ir al natural Y otra cosa es parecer... Voy todo de peinado Ni siquiera me aviso a que ibas a abrir el video No Hola Bueno, pues eso Nos vamos a preparar Y nada Nos vamos para allá Ah, nos vemos A ver si os podemos enseñar Los platos o algo Porque la otra vez no lo enseñamos Sí, sí, me va a llevar la cámara racional Sí lo enseñé en mi cumpleaños Pero... ¿Todos los platos? No, todos los platos no La brucherita y todo eso no Vamos a intentarlo Entonces nos vamos ya Vámonos Ahora tengo mucha mejor cara que antes Aunque con el sol este no se me ve bien Pero bueno Y nos vamos a ir a comer Al mismo restaurante de mi cumpleaños Como os ha dicho Dani Sí Y espérate, Dani enseña mi outfit Bueno A ver que en algún momento Vaya, como me da el sol Voy a poner la ropa porque me muero los pies del sol Mira 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 Llevo lo mismo que me puso para Nochevieja Pero es otro pantalón, no es el roto, es otro Este es de Primark Sí Y llevo este bolso Que también tiene un enganche para colgarlo Y la cazadora La cazadora De... Negra Y las gafas Y las gafas Que son de Primark también Y el chocker Es este Y el chocker de Primark El chocker que me choca mucho ¡Uff! Me saco, eh ¿Eh? Qué sol algo ¡Uff! A ver que de luz ¡Ay! A ver que de... ¡Ay! Aquí en Torrevieja Te hace un día de... Bajo cero Al día siguiente Te puedes coger el bañador Y irte a la piscina perfectamente ¡Madre mía! Qué sol está haciendo ¡Uff! Arranca, arranca Ahora sigo contando Cuando me de menos el sol ¿Has abierto, hija? ¡Venga, pasa! ¡Venga, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, pasa! ¡Venga, gracias! ¡Muchas gracias! We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas and a happy New Year Good tidings we bring to you and your kin Good tidings for Christmas and a happy New Year ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, se ven súper rosa! ¡Milísimo nivel 100, por lo menos! ¡200! ¡Hola! Pues ya hemos terminado de comer Lo que habéis visto, aunque se me ha olvidado grabar el postre Pero vamos, que nos hemos pedido unos brownies, un tiramisú Dos tiramisú Dos brownies y mi padre El strudel de manzana Que es una tarta de manzana Con una base de hojaldre Sí Y con pota de manzana Y luego nos hemos vuelto paseando por el paseo marítimo Y... Y nada, hemos ido a Mercadona a comprar unas cosillas Que nos hacían falta para casa Y nada, nos vamos a ir a descansar un rato ¿Qué quieras? Nada, esto Espera ¡Uff! De descansar nada Son las cinco y media Un poquito Si quieres echarte un ratito ¿Qué ratito? Sí A las seis me meto que voy a levantar Media hora O sea, vamos a descansar media hora Y... Hemos quedado para ir al cine para ver la película de Canta A las seis y media A las seis y media Hemos quedado allí Una semana de... De visitar cosas y todo eso Así que muy bien Y... Nada, esto Vamos a descansar media horita Y nos vamos a volver a ir a... Al cine Vamos a dejar las cosas que hemos comprado en casa Y para el cine Qué guay Qué guay Qué día Qué bueno ¿Qué más hoy libro? Encima voy Dani Libra Y así estoy llenísima, ¿no? Lo siguiente Estoy... Reventado Yo estoy preñado de... De una milanesa Una... Reventada Y el brownie tuyo Ha sido ya... Es que no he podido ni terminar el postre O sea, no he podido ni terminarmelo Llenísima, llenísima De verdad Llenísima, llenísima Estaba llenísima Pues nada, ya hemos llegado Llegué hace un día súper bueno Hoy hace un día súper bueno No hace frío Está súper bien Así que genial Así que nada Vamos a ir a meter las cosas en casa Y a descansar a la medida que nos queda Sí Pues ya hemos vuelto de casa De... De ver la película de Canta Y la verdad que nos ha encantado Chulísima Nos ha encantado A mí me ha encantado De verdad A mí también La recomiendo mucho, eh De verdad Está muy, muy chula Sí, sí Muy chula Y... Nos ha entrado antojo de... McDonald's Parece que estamos todo el día comiendo Pero... Es que es lo más interesante que hacemos Sí Que nos hemos pedido un Happy Meal Que guay Haremos... Un... Un... Un unboxing de... Un unboxing para ver qué nos ha tocado Javier... No tenemos ni idea de lo que es No, no sabemos lo que es Vamos a ver Sí, vamos a verlo A ver, abre tú tu caja y a la mía Venga A ver... ¿Lo tienes? Sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Es Nina! ¡Es Nina! ¡Qué chulo! ¡Eh! ¡Qué guay! Ya tenemos dos para la colección Sí Sí Si coleccionamos todos los muñecos que nos vienen de los Happy Meal De los Kinder Bueno Los coleccionamos No... Pero no somos frikis ni nada de eso, ¿eh? No nada Queremos dejarlo claro Ni frikis ni nada, por favor Así que nada Vamos a cenar Vamos a ver el vídeo de Jazz Coco de hoy Hacemos un montón de publicidad, ¿eh? Ya, ya, pero de verdad, ¿eh? Que no, que no es publicidad No, es que... Es que... No sé Cuando estamos aquí por la noche Nos ponemos a ver los vídeos Y es que nos entretiene mucho Claro, se viene a ver vídeos de Youtube hasta ahora Así que nada, vamos a cenar Vamos a ver el vídeo Sí Y aquí vamos a despedir el vídeo de hoy Sí Esperemos que os haya gustado Si es así, darle a like Suscribiros si no os estáis suscritos Suscribiros Y compartirlo con vuestros amigos Mañana nos vamos a un mercado navideño ¡Eh! ¡Qué chulo! Que se acabó la Navidad Y se acaban los plomas No, todavía queda No, queda este Que se tiene que publicar mañana Sí Y el el lunes Bueno, queda hasta la semana que viene Nada, nada Hasta la semana que viene Seguimos aquí Así que nada Dame el callo Y darle a like Muchos likes, muchos likes Muchos likes Si vemos muchos likes Tenemos que hacer algo A ver Venga Normalmente, ¿cuántos likes tienes tú? No sé, depende del vídeo Si os gustan los vlogs Ponerlo en comentarios Y darle a like al vídeo Sí Y de vez en cuando Haciendo vlogs Cuando terminen los vlogs Más claro, ¿vale? Sí, dan cosas especiales Venga Sí, nos está gustando Así que nada, ponedlo en comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y chao Chao Venga Una, dos y tres Venga Una, dos y tres ¿El otro? ¡Qué chulo! Solista y coro ¡Venga! ¡Venga!